¿Qué es la hipotermia? Platíquenos, ¿qué es la hipotermia, doctor? Bueno, la hipotermia es la baja de temperatura en el cuerpo que puede suscitarse por estar en un medio ambiente frío o en los casos que hay personas que se meten al mar a hacer sus diferentes actividades y que pueden tener una baja de temperatura. ¿Pueden tener esta enfermedad? Sí, claro que sí. Principalmente cuando la casa no está cubierta o hay aberturas o ventanas que no están cubiertas, puede haber casos de hipotermia. Bueno, principalmente cubriéndose bien, viendo en sus casas, en sus habitaciones, que no transmine el frío. Es bien importante cubrirse bien. no utilizar otro tipo de calentadores donde ponga en peligro la vida, en muchos de los casos como es los anafres o la leña, ya que la inhalación de este tipo de gases puede causar hasta la muerte, una intoxicación o hasta la muerte. Obviamente lo primero que vemos es la piel fría, un cambio de coloración de la piel o de las uñas en su parte distal, ya sea en manos o pies, que se ponen amoratadas en muchos de los casos. Ahí es donde vemos principalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!